El espacio público es algo que caracteriza a la ciudad, lo hablábamos recién, potenciarlo. La gente valora como nunca antes tener un espacio público cerca. Y nosotros creemos que hacía falta una gran inversión repartida en la ciudad en espacios públicos, porque tenemos espacios públicos maravillosos, obviamente en la costa, pero queremos repartir ese uso del espacio público. Y lo vamos a hacer en tres escalas. Las intervenciones en plazas más chicas, en superficie, pero que están en el corazón de los barrios, Plaza Itatí de las Flores, que ya la terminamos, o la Plaza Pocho Leprati, en barrio Ludueño, un barrio donde vamos a ir ahora con más intervenciones. En una segunda escala, en lo que son basurales que se pueden convertir en lugares de aprovechamiento público, con las plazas de bolsillo, pero luego vamos a hacer algo que es un circuito de juegos que integre toda la ciudad y que toma todas las plazas históricas de Rosario. Es una inversión muy grande, son mil millones de pesos. Las plazas tienen un programa de intervención que arranca en septiembre, que tiene seis meses de obra, que queremos terminar en marzo. Y queremos darle a la ciudad una red de 35 lugares donde los vecinos puedan usar el espacio público, donde no regalemos la calle. Y se nos planteó la posibilidad de este circuito completarlo con juegos. Esos juegos nos van a significar a nosotros que en cada uno de los lugares esté ligado a la historia. Por ejemplo, en el norte, ligado al río, en Saladillo, ligado a la historia de Saladillo. En barrio Belgrano, ligado a la historia de, por supuesto, la recuperación de lo que significan las cuatro plazas. Siempre de juego. Son obras que, sobre todo, van a estar ligadas. Obviamente, todas tienen iluminación. Casi todas tienen riego. Ese es otro tema siempre muy demandado que tiene que ver con el mantenimiento del verde. En casi todas vamos a reducir la especie ocupada por materiales para agrandar la especie de verde. Y lo vamos a hacer, algunas de estas cosas, hasta las más chiquitas, ¿no? Plaza Itatí de las Flores tiene iluminación LED, como va a tener Plaza Vallese, como va a tener la Plaza López. Pero en algunos casos, además, vamos a incorporar este circuito lúdico de juegos. Pensamos terminarlas en marzo.